¿Has estado aquí toda la noche? Sí. Dijisteis que había un puesto, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Puedo ofrecerte un puesto con casa, criada y 50 libras al año. ¿Cuál? ¿Qué puesto? En la nueva escuela. De maestro. Richard, nadie te dará un empleo en la corte. Sir Cromwell dijo que haría algo por mí. ¿Cromwell? Si conoces a Cromwell, no me necesitas a mí. En el tribunal te ofrecen toda clase de cosas. Propiedades, mansiones, escudos de armas. Debes ir donde no te tienten. ¿Por qué no ser maestro? Serías un buen maestro. Tal vez genial. Si lo fuera, ¿quién lo sabría? Tú. Tus alumnos, tus amigos. Dios. ¿No es mal público ese?